MÚSICA MÚSICA Bienvenidos, ya estamos en Tradiciones, en la pantalla de Canal 5, Televisión Hermosa, Postal, Hermosa, Imágenes del Puente General Manuel Belgrano. Gracias por acompañarnos y ya estamos con nuestros amigos que nos visitan en este domingo a puro chamamé. Para todos, un saludo muy especial porque es un gusto realmente compartir con estos amigos músicos que nos visitan. Sobre todo con el amigo Gabriel Cachito Espíndola. ¿Cómo estás, Cachito? Te voy a decir yo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, bueno, la verdad que una alegría poder tenerte. Cachito también en algún sentido viene, ¿no? De una raíz chamamésera muy importante, hijo también de Cacho Espíndola. Pero ya siendo su camino, Cachito, también en el mundo musical porque sé lo que le gusta la música y nuestro chamamé. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo por lo menos un repertorio de 5 temas en el correo del programa para todo ese público que te está viendo y te está esperando, Cachito. Así es, sí. Y espero que les guste, la verdad que muy feliz. Gracias, Marco, por invitarme a tu programa. Y a mí, al amigo Amílcar, a la manorista. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Eso, ¿eh? Me encanta. ¿Con qué vamos a empezar? Y después vamos a ir charlando un poquito porque también tenemos que decir que Cachito está en la Orquesta Folclórica de la Provincia, en la Orquesta Folclórica Municipal también, Cachito, ¿no? Así es. Ahora le vamos a estar preguntando un poquito también acerca de esta gran labor que lleva adelante allí como músico, como artista y un poco también de su trayectoria y su paso por el, a ver, el tan bien ponderado y exitoso y clásico tradicional grupo integración, ¿eh? Pero hoy, Gabriel Cachito Espíndola con nosotros, ¿eh? Así es. ¿Qué vamos a escuchar en primer término, a ver? Vamos a escuchar Basilio Mago y La Picada. Ahí está. Si te parece, hacemos Basilio Mago primero. Bueno. Y después hacemos una pausita breve ahí, ¿eh? Para compartir. Basilio Mago es un clásico del cancionero popular. Gabriel Espíndola con nosotros. ¡Vamos! Buen guitarrero y gran cantor, Basilio Mago, el oriental a los amigos. Un servidor y palas, guayas, no tiene igual con su franqueza y corrección. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La picada, la picada sonaba así, de esta manera, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Dios sede este. Sí, Dios sede. He empezado con un vinito yo. Exactamente, para ir abriendo de esa manera. Cachito, contamos un poquito. ¿Hace cuánto tiempo vos pasaste por parte de Grupo Integración, digamos, en su momento? Ya hace... en el 2018. 2018, ¿no? Bueno, y aparte te tocó, con integración, justamente, estar también en el escenario, Valdos Sosa Cordero, digamos, ya en varias fiestas de Chavamel, ¿no? Sí, en la Fiesta de Chavamel, sí, sí. Y la verdad que es un momento muy, muy espectacular para los músicos. El tema es que, en tu caso, no solo era estar en la Fiesta Nacional de Chavamel en el escenario, sino ya con integración. Con integración, sí, un grupo muy fuerte. Exactamente, a eso me refiero. Sí, sí. La verdad que una gran trayectoria. Y ahora, empezando también a hacer tu camino, y obviamente siempre manteniendo el estilo, ¿o te gustaría después, dentro del mundo de la música, ir dándole también tu impronta? Y la verdad es que hay que ir dándole al impronta. Sí, es necesario. Es necesario, pero siempre manteniendo las raíces. Exactamente. Así es. Sí. Bueno, después, a ver, cuando transiste un poco más el tiempo, vas a venir a compartir también, porque temas de autoría, ¿hay temas de autoría? Hay temas de autoría. Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Pero, eh, estamos trabajando la poquita. Exactamente, se están procesando todavía. Se están procesando todavía. Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, y así estamos llegando al final del primer bloque de Tradiciones, ¿eh? Junto a Gabriel Espíndola, que nos acompaña hoy en esta entrega especial del programa como cada domingo a partir de las 12 y media, en la cinturidad 22 en Cigarrete, en Canal5TV y www.tv5.com. Las repeticiones, todos los lunes a las 10 de la mañana. Ya seguimos. Luthier, Eduardo Javier La Rosa, reparación de instrumentos musicales, de cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, afinación de acordeones, bandoneones, fuelles a medidas e instrumentos musicales personalizados. Luthier, Eduardo Javier La Rosa. Facebook, Eduardo Javier La Rosa Crepi. Celular, 3794053421. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Atención, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30. Los sábados, de 8 a 12. Curuzucuatía, 1458. Teléfonos, 444-4119. Celular, 3794233573. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Distri-Pak, Servicio de Distribución y Logística. Distri-Pak, Servicio de Distribución y Logística. Corrientes, Chaco y Formosa. Distri-Pak, Servicio de Distribución y Logística. Su paquete llega rápido, seguro y bien protegido. Distri-Pak, Servicio de Distribución y Logística. DistriPAC, distribución y logística. Contacto 3794-63-1678. Estamos en Virasoro, donde se está construyendo el aserradero más grande de la República Argentina. Estamos trabajando con una inversión importante para todos los correntinos. Más de 800 puestos de trabajo se van a crear acá con estas inversiones. Y vamos a seguir trabajando para que Corrientes siempre esté bien arriba. Buenos precios andas buscando, a bien puro vas a llegar. Trabajamos con los productos con la más alta calidad. Jabón, cloro, desodorantes, suavizantes y muchos más. Somos líderes en la limpieza e higiene para el hogar. Y ahora en toda nuestra provincia. Che, y Agopa, ¿cómo te gusta? Y bien puro, pues, amigo. Digo, a bien puro vas a encontrar. Ya estamos en el segundo bloque de Tradiciones. Gracias por estar, por acompañarnos. Estamos en el canal 12 en San Roque, también que nos toma la señal para compartir este espacio tradicionalista. Y estamos también en el canal 16, Pilar TV. En Pilar, la capital del departamento de Nienbucú, en Paraguay. Así que vale un saludo muy grande a todos los nienbuqueños que siempre nos acompañan también a través de TV Cable Pilar, del grupo Subcomunicaciones. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Muy bien, Cachito, seguimos avanzando, ¿eh? Seguimos, seguimos. Ahora nos vamos para el interior de la provincia de Corrientes. Y mira, Cachito, pues se viene un clásico. Sí. Que tiene que ver con un lugar, a ver, si se quiere un lugar de mucha naturaleza. Y que hoy, bueno, en realidad, ese espacio, ese espejo de agua se vende al mundo. Son los esteros de Liberá. Y ese tema se llama Forastero de Liberá. Forastero de Liberá, sí. Un gran tema que describe un poco la idiosincrasia del hombre de esta tierra. Así que, si te parece, compartimos. Así es, seguimos. Forastero de Liberá, vamos. Vengo de lejos, hoy les voy a dar. Vengo de lejos, soy de corriente, soy forastero de Liberá. Nací en el yugo, sufrí la nombra. Nada en la vida, nada en la vida, nada en la vida me asusta ya. Como el que el pincho juego en el agua. Soy forastero de Liberá. Y con un coro me afirmo en suelo, cuando me quieren atropeñar. Y cuando en sueños levanto vuelo, y vuelo al panso como el chaval. Traigo en el alma brillo de luna, y el ciego dulce del pajonal. Tanto he oído desde la cunga, soy forastero de Liberá. Y en mi guitarra las cuerdas tensas, templadas traigo para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo, y es siempre franco mi caminar. Pero prevengo, chaque, la ofensa, porque el insulto no se aguanta. Y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarala. Y a todos tengo, por mis amigos, y a todos poicos a respetar. Vengan paisanos, griten conmigo, viva corriente, bella heredad. Y a vos te digo, dulce morena, he yucos a peche consolar. No tengo espinas, soy hierbabuena, soy forastero de Liberá. Forastero de Liberá, forastero de Liberá. En tradiciones, compartiendo con los amigos, con Gabriel Espíndola, en voz en Bandoneón. El amigo Amílcar Verón. Amílcar López. López, perdón, no sé dónde saqué lo de Verón. No, yo no tenía la virtud de recordar los apelidos, pero sí los rostros. Así que, no voy a olvidar más de ustedes. De hecho, recién deducido Amílcar, que hace muchos años, en un programa de tradiciones, también allá 2013, 2014, hemos contado con la presencia de Amílcar. Fíjate cómo pasó el tiempo, ¿eh? Y sin embargo, pasó el tiempo, pero me acordaba de Amílcar que estuvo con nosotros, ¿eh? Así que, bueno, los apelidos no soy bueno. Bueno, cachito querido, esto es así nomás, ¿eh? Así nomás. Así nomás, ¿eh? Así es la vida del artista. Bueno, recordanos tu Instagram, cómo la gente puede encontrarte, arroba. Gabriel Espíndola 3. 3. Así es. So de estar siempre ahí, digamos, por ese canal, digo, en el hecho de contrataciones, te queda mejor el canal de Instagram, ¿no? Sí, también por el celular. Sí. A ver, el número. 3-7-9-5-17-68-12. Perfecto. 3-7-9-5-17-68-12, ¿eh? Para contrataciones. Muy lindo, está sonando hermoso el repertorio musical que nos trajo nuestro amigo Gabriel Espíndola. Y ahora sí, vamos a entrar con otro tema, ¿eh? Pero antes, quiero preguntarte algo. Estás en la Orquesta Folclórica de la provincia. Así es. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuatro años. Cuatro años, ¿eh? Sí, sí. Tiene mucho que ver eso también con el fortalecimiento de uno ir formándose como un músico. Así es, con grandes músicos. Sí. Como los que hay en la orquesta, sí, la verdad que se aprende todos los días, se aprende de uno. Y aparte una orquesta que tiene mucha historia, mucha mística. Así es. Es el que hace creo fundador Don Herminio Jiménez, ¿no? Sí, Don Herminio Jiménez. Ahí está, hay mucha sangre paraguayo también. Sí, también, también. Mi abuelo también fue director de una de las primeras orquestas, porque no es la primera vez que se refunda la orquesta de la provincia. Exactamente, exactamente. Y mi abuelo fue director también de una de las orquestas hace muchísimos años. Él también era cacho, ¿no? Él era Oscar Espíndola Moreira. Oscar Espíndola Moreira. Ahí está, exactamente, autor de varios chamamés también. De varios chamamés, sí. Exactamente. Bueno, ahora sí, vamos a compartir la KU. La KU. Ojo con esto, porque entre la explicada y la KU, no sé qué hacemos. Terminamos mal. Terminamos mal, ¿eh? La KU. Vamos, compartimos. ¡Gracias! 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 Como ejecuta. Muy bueno, muy bueno la verdad, ¿eh? ¿Cómo? No, no, para nada, para nada, muy profesional el trabajo que llevan adelante. Bueno cachito querido y también estás en la Orquesta Municipal. ¡Así es! Así se dice, en orquesta municipal o ensamble, ¿cómo es? Orquesta municipal. Orquesta municipal. Como la orquesta andan en muchos eventos en acá de la capital. Sí, sí, estamos laburando, gracias a Dios, llevando siempre nuestra música a los distintos barrios. Y acá, junto con el compañero, somos compañeros de orquesta. Y bueno, la idea es justamente ir fortaleciendo, digamos, un grupo que pueda acompañarte en este nuevo trayecto, Gachito. Así es, sí, la verdad es que es un proyecto que estoy teniendo, solista, y yo le comenté justamente con él que estamos ahí en la orquesta y siempre todos los días de ensayo nos vamos, nos juntamos a ensayar un rato con él. Y hablando le dije, vos sabés que quiero hacer mi camino, quiero empezar a hacer mi camino, y me dijo, Gachito, compañero. Buenísimo. Buenísimo. Ahí estás. Yo te voy a hacer la gauchada, me dijo. Se encuentra poca gente así, pocos amigos, vamos, avanzamos, pero bueno, todo el talento ya lo tenés, Gachito, reciente escuchaba ya detrás de cámaras. Y la verdad es impresionante tu voz, cómo destaca, cómo predomina. Así que bueno, a seguir avanzando en esto y creo que ese camino, el nuevo camino lo tenés asegurado y va a andar muy bien. Dale, gracias, muchas gracias. Por favor. ¿Hacemos la pausa? Dale. Ya seguimos, nos quedamos un ratito más con Gachito, con Amilcar. Queda pendiente, hay un tema en la gatera y lo compartimos a la vuelta de la pausa. ¿Recordás todos los domingos? Estamos en las voces del litoral, en radio, a través de Sudamericana, de 12 a 15. Aprovechamos y tiramos el chivo. Total, estamos entre familia. Ya seguimos. En la esquina de cada barrio, bien puro presente está, buenos precios andas buscando, al bien puro vas a llegar. Trabajamos con los productos, con la más alta calidad, jabón, cloro, desodorantes, suavizantes y muchos más. Somos líderes en la limpieza e higiene para el hogar, y ahora en toda nuestra provincia. Che, y a guapa, ¿cómo te gusta? Y bien puro, poche amigo. Ah, bien puro vas a encontrar. Luthier, Eduardo Javier La Rosa, reparación de instrumentos musicales, de cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, afinación de acordeones, bandoneones, fuelles a medidas e instrumentos musicales personalizados. Luthier, Eduardo Javier La Rosa, Facebook Eduardo Javier La Rosa Crepi, celular 3794-05-3421. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Atención, de lunes a viernes, de 8 a 12, y de 16.30 a 20.30, los sábados, de 8 a 12. Curuzucuatía, 1.458. Teléfonos, 444-41-19. Celular, 3794-23-3573. Proveeduría de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. DistriPAC, Servicio de Distribución y Logística Corrientes, Chaco y Formosa DistriPAC, Servicio de Distribución y Logística Su paquete llega rápido, seguro y bien protegido DistriPAC, Distribución y Logística Contacto 3794-63-1678 Estamos en Virazoro donde se está construyendo el aserradero más grande de la República Argentina Estamos trabajando con una inversión importante para todos los correntinos Más de 800 puestos de trabajo se van a crear acá con estas inversiones Y vamos a seguir trabajando para que Corrientes siempre esté bien arriba Escríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Suscríbete al canal! ¡Mis saludos cordials! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o ñandeabañi em el vocabulario vocablos más utilizados en guaraní ñañomo maite ijanwa para saludarnos y dice así maite i cuera los saludos dice cuando amanece o al amanecer decimos co e llave y decimos así ba e llapani co e buen día o como amaneciste y la respuesta es así ye co e ponante ye co e ponante jande y la respuesta es así ye yo ye co e ponante a b i yo también amanecí bien así y después también se dice ba e llapan de pujarebe como amaneciste es de igual manera ba e llapan de pujarebe o ba e llapan de pujarebe de pujarebe llama a la media mañana porque hay veces porque hay veces en guaraní también se dice cuando ya pasando la día de la mañana pujarebe asa ye porque ya es más tardesita dentro de la mañana entonces se le dice ba e llapan de pujarebe asa ye como es tu media mañana como es tu media mañana buen día como es tu media mañana y se dice ye ye pujarebe ponante ye yo ye pujarebe ponante y media mañana y media mañana bien también así se dice en guaraní y después dice se utiliza también o ye pujarebe asa ye bobe a la siesta asa ye bobe a la siesta ya cuando es buenas tardes ya cuando es buenas tardes ba e llapan de asa ye como es la siesta o como es tu siesta o buena tarde entonces la respuesta es y ponante ya sa ye ponante jande y se dice ye yo ya sa ye ponante a be yo también tengo buenas siestas buenas tardes y después a la tarde a la tarde caaru bobe a la tarde cuando llega la tarde es ba e llapan de caaru buena tarde como esta y la respuesta es y ponante y ponante o ye caaru ponante yo tengo buenas tardes y vos y tu respuesta tendría que ser así ye ye caaru ponante a be así vos me respondes cuando yo te pregunto buenas tardes como es tu siesta y vos me respondes así ye ye caaru ponante a be y después vamos a la noche a la noche es así ba e llapan de pujare buena noche como esta y se dice ye ye pujare ponante jande yo tengo muy buena noche y vos ye ye pujare ponante a be yo también tengo buena noche y después sigue así mira este cuando se quiere agradecer los agradecimientos nosotros guaraní somos muy agradecidas la la familia guaraní mayormente son muy agradecidos por eso siempre se usa mucho el agradecimiento el aulles aulles gracias y bueno se dice aulles es gracias aulles es muchísimas gracias y por ejemplo si le quiero saludar a mi mamá a mi papá también se dice maite inderupe saludo a tu padre maite inderupe maite indesupe saludo a tu madre este bueno después la parte de felicidades por ejemplo para felicitar a tus familiares cuando cumple cuando está de cumpleaños este o cuando hay un día festivo por ejemplo el día de la madre nosotros decimos así en voy a pavé es felicidades si alguien cumpleaños se le dice voy a pavé de ari botire ari es año voy a pavé felicidades botire es o botipe botipe es cuando cumple también se dice botire pero más se utiliza el botipe de ari botipe voy a pavé de ari botipe feliz cumpleaños tan de ara pone te que tenga lindo día o te deja sa pone te que pase muy lindo que pase muy bien la respuesta es así y después por ejemplo cuando alguien cumple o el día festivo de la madre o del padre se dice voy a pavé si árabe feliz día de la madre o cuando el día del padre voy a pavé du árabe feliz día del padre y cuando es el día del amigo es angirú áña ya estábamos hablando del alma que es áña el espíritu el alma es áña irú es compañero áña es alma irú es compañero por ejemplo a mi compañera yo le digo y cuando el día del amigo se dice voy a pavé angirú feliz día amigo o amiga voy a pavé angirú angirú árabe es el día del amigo voy a pavé angirú árabe feliz día del amigo o también se dice yo 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 porque en realidad uno ama o quiere a su amigo o a su amiga también se dice yo 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 como a la gente no se quiere complicar y eso lo hace más difícil entonces dice angirú angirú árabe también cuando se dice feliz día a todos los amigos o a todas las amigas se dice voy a pavé angirú güera angirú güera es todas las amigas o todos los amigos angirú güera sería compañera compañero del alma eso es lo que significa inú es alma y che inú es compañero del alma eso es lo que tiene el significado del amigo a apb ambos as apb como decir hasta acá le paso esta tarea a este taller y luego seguimos hablando más diálogo para ir aprendiendo a dialogar con otra persona en la esquina de cada barrio bien puro presente está buenos precios andas buscando a bien puro vas a llegar trabajamos con los productos con la más alta calidad jabón cloro desodorante suavizantes y muchos más somos líderes en la limpieza e higiene para el hogar y ahora en toda nuestra provincia che y a vos pa como te gusta y bien puro pues amigo a bien puro vas a encontrar luthier eduardo javier la rosa reparación de instrumentos musicales de cuerdas pulsadas cuerdas frotadas afinación de acordeones bandoneones fuelles a medidas e instrumentos musicales personalizados luthier eduardo javier la rosa facebook eduardo javier la rosa crepi celular 3794053421 proveeduría de la asociación de empleados públicos de corrientes atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 30 a 20 30 los sábados de 8 a 12 cruzucuatía 1458 teléfonos 4444119 celular 3794233573 proveeduría de la asociación de empleados públicos de corrientes distri pack servicio de distribución y logística distri pack servicio de distribución y logística corrientes chaco y formosa distri pack servicio de distribución y logística su paquete llega rápido seguro y bien protegido distri pack distribución y logística contacto 3794-63-1678 estamos en virasoro donde se está construyendo el aserradero más grande de la república argentina y estamos trabajando con una inversión importante para todos los oxytocin y vamos a seguir trabajando para que Corrientes siempre esté bien arriba Ya estamos en la parte final de Tradiciones gracias por acompañarnos recordá todos los lunes a las 10 de la mañana estamos en la pantalla de Canal 5 Televisión con la repetición del programa hoy disfrutando con la música con la buena música, con el buen sonido y obviamente también con la buena voz de nuestro gran amigo Gabriel Espíndola que nos acompaña bueno, Gabriel la verdad que es un gustazo haber compartido el programa hoy lo veníamos hablando, tratando de coordinar la visita y se logró finalmente se logró, sí, la verdad que es un gusto Marco, la verdad que me decía nuevamente te vuelvo a repetir, pero es un gusto volver de nuevo bueno, y un saludo grande al viejo que se lo aprecia mucho y también es un gran referente de nuestra visita sí, un abrazo también para él para Yoli Acevedo para mi madre eso más para mi madre también que fue la que siempre me he conocido fundamental en mi vida qué lindo, qué lindo bueno, Gachito querido vamos a escuchar ahora en este caso un tema que es para bailar en casa así es Estancia San Blas y para pegar el sapucaidam para pegar el sapucaidam y toma también un vino eso, ya que estamos un buen vaso de vino para poder pegar bien el sapucaidam para ganar un vino para ganar un vino una vez para ganar acá ya tienen que hacer la catar está larga está larga, larga bueno, vamos Estancia San Blas compartimos Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol ya está lista la peonada va a empezar la marcación el ternereje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendido un sapucaid gaucho, rinco, la maloya orgullo del taragüí Estancia San Blas la creoria donde se habla en guaraní ni a Fermín en la patrona junto al murí regalón está chacholijo bueno sangre de toroñarón Apenas se va el lucero y el alba lo llama el sol ya está lista la peonada va a empezar la marcación el ternereje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendido un sapucaid gaucho, rinco, la maloya orgullo del taragüí Estancia San Blas la creoria donde se habla en guaraní ni a Fermín en la patrona junto al murí regalón está chacholijo bueno sangre de toroñarón Eso, ahí estaba Estancia San Blas para cerrar este repertorio musical que nos trajo nuestro querido amigo Abril Espíndola junto a Milcar también gran bandonearista hoy la verdad que lo vemos allí destacarse en el folle a Milcar también y estos son los valores que tenemos aquí en Corrientes a quienes tienen a ver la posibilidad de estar en distintos escenarios y también hablábamos el otro día en el programa con otro músico nos visitaba esta posibilidad de abrir el mercado y que el mercado tenga una oferta interesante de nuestros artistas y que no siempre sea en un círculo exclusivo nada más porque tenemos estos muy buenos valores que pueden estar en los escenarios en los eventos en los eventos sociales en las fiestas así que apoyar a nuestra música a la música local de nuestros músicos que la verdad no tienen nada que envidiar a los músicos que a veces vienen de afuera y que se los contrata con algunos números un poquito elevados así que a trabajar con ellos porque la verdad es muy bueno lo que ofrecen desde el respeto de la seriedad y la responsabilidad a la hora de transmitir nuestra música bueno Cachito muchas gracias hermano muchísimas gracias Marco y bueno nos veremos si Dios quiere dentro de poco de nuevo muy pronto muy pronto muy pronto y quien sabe tal vez en algún escenario siempre así es muchas gracias gracias a Milgar seguro que si y se va a repetir muy bien gracias por acompañarnos gracias Kevin Gómez está Ivo Gómez Rebocio también en el switcher van a pensar que somos todos familia digamos pero no están así ahí es el gita claro exactamente gracias a todos por acompañarnos nos reencontramos el domingo que viene chau es un saludo chau 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 Gracias por ver el video.